Nicaragua Tan absurdas y durdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz La información más reciente del día En una sola plataforma Noticias en la mañana Información veraz y objetiva de Nicaragua Para el mundo Una producción de Radio Darío Calidad que se escucha Amigas y amigos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos A esta hora en la mañana Les saluda Francisco Torres Tapia En Noticias en la mañana A través de nuestra plataforma En Facebook Radio Darío 89.3 Esta edición es el correspondiente A hoy jueves 29 de agosto del año 2019 A punto de finalizar el mes Número 8 En este año Vamos a iniciar Haciendo un resumen De lo más importante Del día de ayer De lo que ha acontecido El día de hoy Y de algunas noticias Que estamos a la espera Y que en el transcurso De este día Vamos a estar dándoselas A conocer Primero iniciamos Con lo que ocurrió ayer Durante la sesión ordinaria Del Consejo Permanente De la Organización De los Estados Americanos Quien con 21 votos a favor Aprobó para que una comisión Venga a Nicaragua Y haga gestiones De alto nivel Entre estas gestiones Estaría un acercamiento Con el gobierno Para que De esta forma Se pueda Retomar En este caso La mesa de negociación Que el gobierno Hace algunos días Dio por concluida Veamos a continuación Un resumen De lo más importante Ayer en la OEA Darío Noticias Con 21 votos El Pleno del Consejo Permanente De la Organización De Estados Americanos Ha ordenado Nombrar una comisión Que hará gestiones De alto nivel En Nicaragua Para encontrar Una solución A la crisis Político y social De inmediato Luis Alvarado Representante De Daniel Ortega Ante la OEA Rechazó La resolución Del organismo Nicaragua No reconoce Ningún grupo De trabajo O comisión Que nos hemos solicitado Desconocemos Igualmente Cualquier intento De otro gobierno O de esta organización De adjudicarse El derecho De usar la fuerza De amenazas Injerencistas De pretender Sojuzgarnos Desconocer la resolución De la OEA Implica ignorar Los compromisos jurídicos Internacionales Del país Ante este organismo Señala el ex embajador De Nicaragua Mauricio Díaz Porque con estas acciones Violación De violación A los derechos Humanos En la democracia No puede existir Represión Ni violación De derechos humanos Opositores Estudiantes Políticos Campesinos Civiles Ni menores de edad La oposición Nicaragüense Y la comunidad Internacional Recalca en la importancia Del diálogo Para encontrar Una salida A la crisis Sin embargo Ortega No quiere hablar Asegura Carlos Rujillo Embajador de Estados Unidos Ante la OEA Pero el gobierno De Ortega No está dispuesto A hablar No tiene voluntad De seguir adelante Con mala fe Así que Colegas Aunque todos Podemos esperar Y apoyar El diálogo Debemos también Ser realistas Acerca de lo que Está pasando En Nicaragua El discurso Del representante Nicaragüense Ante la OEA Nos sorprende A la comunidad Internacional Quien ha recalcado La importancia De que se retomen Las negociaciones Para encontrar Una salida A la crisis Quiero decir Que no nos sorprende La posición De la representación De la dictadura De Nicaragua Y por ello Consideramos De suma importancia Que las negociaciones Y acciones diplomáticas Se reanuden A la brevedad posible A fin de que se retome El diálogo Suspendido Por el gobierno De Nicaragua Lo que solo logró Profundizar La crisis política Económica Social Y humanitaria Y agudizar La violación De los derechos humanos Para Radio Darío Informó Francisco Torres Darío Noticias Ofrecemos disculpas Por la interrupción En nuestra transmisión Y gracias por seguir Informándose con nosotros Para algunos Ya es conocido Que el día de hoy Estará arribando Al país El comentarista político Jaime Arellano Junto al director De Radio Darío Aníbal Toruño Girón Más adelante Estaremos abordando Esta noticia Con el detalle Y también Espere hoy Transmisión De Radio Darío Sobre algunas Declaraciones Que estarán ofreciendo Al llegar A nuestro país En otro orden De noticias Siempre con lo que Ocurrió el día De ayer En la OEA Analizando Que implica El trabajo Que hará Esta comisión Y cuáles Serán sus gestiones De alto nivel Lo primero Que hará Es tener Una comunicación Directa Con el gobierno Analiza El ex embajador De Nicaragua Mauricio Díaz Sus declaraciones A continuación Darío Noticias Después de esta sesión Van a ser Gestiones Ya Bilaterales O multilaterales Eventualmente Para tratar De persuadir A que el estado De Nicaragua Acepte Que se conformen El grupo Para las gestiones De alto nivel Que estaría conformado Como se dijo Desde el comienzo Con Argentina Paraguay En el sur En el norte Estados Unidos Canadá El Caribe Jamaica Que es un grupo Con una composición Representativa Del continente Y esperemos Pues que Eso se apruebe Ahora Cuando va a ser eso Esa es la gran duda Porque En la medida En que pasan los días Lo destacaron Algunos embajadores Que intervinieron La crisis económica Se va agudizando Los organismos financieros Particularmente Los regionales No le van a dar Más dinero A este gobierno Nos van a apretar Mejor dicho Van a apretar Al pueblo nicaragüense Y van a apretar Al gobierno también Pero quien va a pagar Los costos En última instancia Es la nación En su conjunto Por una actitud Irresponsable Del gobierno Porque el gobierno Es el que debe Dar el primer paso Para encontrar Una solución Un gobierno Serio Estaría preocupado Por garantizarle A su pueblo A su nación Un destino seguro Darío Noticias Por otra parte Ayer Luis Almagro El secretario general De la organización De los estados americanos Ha sido Preciso Con Daniel Ortega En decirle Que en una democracia No puede Haber represión Y mucho menos Violación A los derechos humanos Darío Noticias En una democracia No puede existir Represión Ni violación De derechos humanos Opositores Estudiantes Políticos Campesinos Civiles Ni menores de edad Lo señalábamos Como también señalábamos Que a la invocación Del artículo 20 De la Carta Democrática Interamericana Estaba hecho Con criterio constructivo Procurando alcanzar Soluciones Encontrar acuerdos Utilizando los Mecanismos Existentes A partir de entonces Fueron los trabajos De la Secretaría General Conducidos en el terreno En Nicaragua Especialmente por Luis Rosadiza Y Tania Chepiurska Algunos de los resultados Fueron Extraordinarios Y positivos En el contexto De los diálogos Regionales En la región En este tiempo Como ser la liberación De centenares De presos políticos E importantes Acuerdos políticos Que lamentablemente No fueron cumplidos Darío Noticias Gracias por seguir informándose A esta hora Con nosotros Continuamos Con más informaciones Con lo que ha acontecido Ya hoy jueves Este día La Alianza Cívica Por la Justicia Y la Democracia Ha presentado Una propuesta De reforma electoral Que implicaría Un adelanto De elecciones O la celebración De elecciones Justas y transparentes Esto incluye Una reforma A la ley electoral Y también Reformas Constitucionales A continuación Vamos a presentar Unas diapositivas Sobre este tema De lo que incluye Esta propuesta De reforma electoral Que ha sido presentada La mañana de hoy Por la Alianza Cívica Por la Justicia Y la Democracia En esta actividad A la que fue denominada Un foro Construyendo Consenso Nacional A Político Sobre reformas Electorales La Alianza Cívica Dice que La actual ley electoral Es una consecuencia De un pacto Prebendario Cuyos actores Se repartieron El poder Electoral Lo controlaban Y pretendían Controlarse mutuamente Cada uno De los actores Se queda Con todas las llaves Y el sistema Simplemente Colapsa Trascendiendo Al sistema De partidos O políticos La Alianza Cívica Dice que Estas son Las principales Vulnerabilidades De nuestra ley O la actual Ley electoral Que funciona En Nicaragua Existe un padrón Electoral Que está contaminado Y difícilmente Auditable Los funcionarios De las juntas Receptoras De votos Son de origen Partidario Es decir Del FSLN Además Existe un registro De resultados Ineficiente Las barreras O existen barreras A la observación Nacional E internacional También Hay falta De controles En los procesos Previos A la votación Los procesos Están desfasados En las juntas Receptoras De votos Y el sistema De transmisión Es anacrónico Además Que el voto Múltiple Para simpatizantes De partido Es hegemónico Continúa diciendo Además Que lo que necesita El sistema Y lo que se debe Reformar Es lo siguiente Uno Reformar Nuestra ley electoral Hacer Reformas Constitucionales Crear Una ley De partidos Políticos Crear Un código De procedimientos Electorales Crear Además Una ley Orgánica Del poder Electoral Y un instituto Nacional De sedulación Porque hay que Reformar El sistema La respuesta Es la siguiente De esta forma Se va a recuperar La confianza Ciudadana Sobre el mismo Sistema La alternativa Es el conflicto Las autoridades Sin legitimidad No generan Confianza Ni seguridad Jurídica Dependemos De voluntades Personales Y no de leyes Ya hemos perdido Mucho Por no democratizarnos Y podemos perder Mucho más aún Nuestra inserción En el mundo Actual Y las relaciones Económicas Nos exigen Democracia Y Estado De Derecho No estamos Aprovechando Nuestras oportunidades Como un país Lleno de jóvenes El Estado De Derecho Es indispensable Para la protección De los derechos El desarrollo Humano Y el crecimiento Económico Las reformas Electorales Asegura La alianza Cívica Tienen que ser Inmediatas E implica Lo siguiente La escogencia De nuevas autoridades Electorales Que generen confianza Despartidizar Las estructuras Electorales Las alianzas Que puedan escoger Su nombre Y representante Legal Libremente La acreditación De fiscales De juntas De receptoras De votos Y además De centros De votación Por parte De partidos Políticos Y no por el Consejo Supremo Electoral Ajustar Las reformas Electorales A las particularidades En este caso En la Costa Caribe La policía Electoral Tendrá carácter Eminentemente Civil Y estará Únicamente A la orden Del Consejo Supremo Electoral Tiene que haber Una simplificación Del procedimiento De otorgamiento De una personalidad Jurídica A los partidos Y tiene que haber Observación Electoral Nacional E internacional También El material Electoral Tiene que generar Confianza En el sistema El sistema De transmisión De resultados Tiene que ser Auditable Verificable Y observado El sistema De publicación De votos Tiene que ser En O en este caso El sistema De publicación De los resultados Tiene que ser En tiempo real La depuración Del padrón electoral Tiene que haber Reglamentos Para los distintos Procesos electorales Incluyendo Los procesos De recursos E impugnaciones Y por último Se debe Activar procedimientos Para votos De nicaragüenses En el exterior Las reformas Constitucionales Implican Lo siguiente No A la reelección Presidencial Y de necesidad Y necesidad Constituyente Para reformar Esta disposición Número dos La mayoría Calificada Del 50% Más un voto Para ser Electo A la presidencia Si no se alcanza Ese resultado Ir a una segunda vuelta Tres La independencia Absoluta Del diputado Con respecto Al partido Político Se debe Recuperar El profesionalismo Y la no partidización De los cuerpos De seguridad Y de defensa Del estado Y por último Se debe Reforzar La prohibición Absoluta De sucesión Continua Para el Cónyuge Del presidente ¿Qué hacer? Dice la alianza cívica Que hay que negociar Presionar Saber dónde llegar Y no dejar Que negocien Los que promovieron El colapso Del sistema electoral Asumir Promover Y defender Un consenso nacional Sobre las reformas Electorales Que permitan Que Nicaragua Vuelva a ser República Y por último Comprometernos A alcanzar Una verdadera reforma Que devuelva La confianza Sobre el sistema Electoral Logrado Este consenso Sobre las reformas Electorales Esta será la propuesta De la alianza cívica O que llevará A la mesa de negociación Tal como lo exige El pueblo de Nicaragua Y la comunidad Internacional Este es un resumen De lo que ha propuesto Este día La alianza cívica Por la justicia Y la democracia Una propuesta De reforma electoral Y reforma Reformas Constitucionales Para celebrar En el país Elecciones Libres Y justas Con observación Nacional E internacional Por último También queremos Agregar en este espacio Esta entrevista Que ha realizado Nuestra La plataforma Amiga A cargo de la periodista Jennifer Ortiz De Nicaragua Investiga Una entrevista Que se le ha hecho Al sacerdote Edwin Román En Masaya Quien califica De sicario Al comisionado Ramón Avellano Darío Noticias Por su fruto Lo conoceréis Como mencionaba Avellano Tantos criminales De este país Aquí en Masaya Tiene una gran lista De crímenes Es una persona Que repugna Ante la sociedad No solamente Masaya Nicaragüense Es la contradicción Yo estuve aquí En Masaya Me dio el pueblo Nicaragüense En el apostolado En el apostolado Humanitario Restartando Jóvenes Personas En las cárceles Hombres Mujeres Inclusive Muchos oficiales O gente Del estado Que Los que estaban Alzados Los ciudadanos Nos llamaban Que fuéramos A recogerlo Porque lo habían detectado Que eran ahí Infiltrados Y se lo llevamos Al comisionado Avellano Eso cayó mal Al gobierno Cayó mal A la dictadura Le molestó A Avellano Tanto que se va a cumplir En estos días Un año El asedio Que estuve aquí En la parroquia De San Miguel Y lo vemos ahora Que pone Cierta cara Como dice El evangelio Del día de hoy Que habla De la hipocresía Y de ese Pulpro blanqueado Por lo que La mejor fotografía De hipocresía Y de ese pulpro Blanqueado Lo podemos ver En este sicario Que había Dice el dicho No podemos ser Monetadores Para que alguien A todo el mundo Sin embargo Yo siento que La sociedad nicaragüense Llamadas Mensajes Escribimos a Masai Y ha sentido El apoyo A la elaboración De ellos Quizás son Son pocos Y como ya saben En su barrio En su cuadro Aquí Dicen Ha habido personas Que dirigen O escriben Un mensaje negativo Sobre mi persona Eso en algún momento Me incomoda No me detela Sé que cuando Una persona pública Está en algo así Que tiran piedra En todo Claro Que por algo Nos tiran piedra También Darío Noticias La violación A los derechos humanos La violación A las libertades Fundamentales De los nicaragüenses Y las condiciones Actuales En que se encuentran Los presos políticos De nuestro país Deben de estar En el informe Que va a preparar Esta comisión De alto nivel Que ha Aprobado La OEA Para que venga A nuestro país Y que depende También del gobierno Que esta ingrese Asegura Suyén Barahona Presidenta Del MRS Darío Noticias Demandamos Ingrese Al país Para constatar Las gravísimas Violaciones De derechos humanos Que se están cometiendo A diario En el país Los asesinatos En el norte Las condiciones De los más de 120 Presos políticos Los secuestros A diarios La violación A nuestro derecho A libre movilización Y libre expresión Y que de ahí Surja ya El informe Que no es necesario Tomar 75 días Sobre todo Ante el cierre Y la negativa Del gobierno De dialogar En el marco De la mesa De negociación Y advertimos Que hay Un rechazo Absoluto De parte De la ciudadanía A esa maniobra De Daniel Ortega De pretender Reformas electorales Por la vía Unilateral Queriendo además Involucrar a la OEA En eso En un acuerdo Que no Que excluye A la mayoría De la población A los actores Nacionales Y que nuestra demanda Es reformas Electorales Profundas En el marco De una mesa De negociación Que nos lleve A elecciones Adelantadas Elecciones libres Y transparentes Darío Noticias Gracias por habernos Acompañado En este espacio Informativo Y pendientes De la información Que podemos traer En el transcurso Del día Sobre todo Con lo que se ha Anunciado El día de hoy Lo que se ha dado A conocer Y que estaremos Ampliando En el transcurso De este día En todas nuestras Plataformas Sobre el regreso Al país Tanto del comentarista Político Jaime Arellano Como del director Propietario De Radio Darío Aníbal Toruño Hasta aquí las informaciones Muchas gracias Por haber estado Con nosotros La información Más reciente Del día En una sola Plataforma Noticias en la mañana Información Verácea Objetiva De Nicaragua Para el mundo Una producción De Radio Darío Calidad que se escucha De Radio Darío De Radio Darío De Radio Darío De Radio Darío Gracias.